Es mejor perderte que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Si te digo 22.000 El número de mujeres que se detectan un cáncer de mama al año Y si te digo un 85% Que se salvan de ese cáncer de mama Si te digo un 1% El número, el porcentaje de hombres que tienen cáncer de mama Si te digo 100% Pues es el porcentaje de personas que se salvan si se detecta in situ ese cáncer Llevar una vida activa Hábitos saludables Para reducir el riesgo Lleva una dieta equilibrada Y hazte una mamografía A mucho ejercicio La atención psicológica Es fundamental Para superar la enfermedad Pintarse en la cara a color esperanza Entrar al futuro con el corazón Saber que se puede Querer que se puede Quiero pintarse la cara a color esperanza, entrar al futuro con el corazón, saber que se mueve. Quiero pintarse la cara a color esperanza, entrar al futuro con el corazón, saber que se mueve. ¿Si te digo 50? Pues es la edad en la que deberíamos hacernos una revisión mínima una vez al año. ¿Hasta cuándo? Hasta los 69. El cáncer de mama es un asunto de todos. Luchemos contra el cáncer de mama, por ellas, por ti. Quiero pintarse la cara a color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Gracias. 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 Gracias.